Música Bueno y después de un día de celebración, viaje y todo, llego y mi gente hermosa de aquí, pues de mi casa, de gente que tiene años conmigo, gracias, gracias por cuidar. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.